Y claro, seguimos con todo en este sábado desde Chacra 360 en nuestra pantalla en Chacra Televisión y del arte, de la cultura, de la mano de estas propuestas y de estas historias de vida podemos conocer en este caso y en primera persona a diferentes artistas y representantes. Hoy música, folclore y un gran, gran representante de Argentina, de nuestra música en el mundo como es Franco Ramírez que está con nosotros. Bienvenido Franco. Hola Anto, querido, hola a toda la producción y a toda la gente que te ve, que te escucha, que te quiere. Hoy te escuchan a vos, hoy te ven a vos y para nosotros también es un placer acá desde los estudios y desde Chacra Televisión. Franco, ¿cómo empezó este año con la música, con los lanzamientos? Que no quiero dar los detalles yo, el encargado en eso, sos vos. Bueno, este año comienza con muchos, como vos dices, lanzamientos, canciones que están ahí naciendo y rápidamente las estoy soltando para que la gente las escucha. Empezó con un homenaje a Huguito Flores, que es un gran representante también de la música santiagueña, que se nos ha ido hace poco. Y abrió, de alguna manera, lo que va a ser el disco así, huaracha santiagueña, se va a llamar así. Y después, bueno, muchos lanzamientos, como te digo, tocando, en este momento estamos de gira en un hotel y con muchas ganas de que esto se pueda seguir dando. Es un año difícil para todo el mundo y queremos que no se pierda la llamita de la cultura popular, de los encuentros. Entonces, la idea es girar por todo el país, entendiendo la situación y contemplando que mucha gente quiere seguir produciendo y quiere seguir armando eventos, peñas, festivales, fiestas privadas para vivir la música nuestra. Entonces, estamos, por momentos, reorganizándonos todos. Me parece que está bueno poder entenderlo. Franco, nos tenés acostumbrados con muchos artistas, nos tenés acostumbrados a esto del lanzamiento, que es una sola palabra, nada más. Pero implica muchísimo y hoy en día la tecnología fue cambiando la histórica posibilidad de lanzar un disco, sobre todo de folclore o del género que uno sea como artista. Entonces, ¿cómo es que comenzás a planificarlo? ¿Van algunos temas musicales por las redes sociales, por las plataformas? ¿O se va a conocer todo junto, un evento en vivo, todo digital? ¿Cómo va a ser? Ya, en principio te cuento que tengo prácticamente dos discos para sacar. Es un montón, no solo uno, dos. No, claro. Prácticamente 20 canciones que tengo ahí para lanzar y que las estoy así, agrupando y también como... viendo qué me va pasando en el momento. Si bien ahora es una decisión, sale Guaracha Santiago, que es un disco netamente de este ritmo popular de Santiago del Estero. Bueno, algunos con invitados, otras versiones de grandes hitos de la música mundial, versionadas en este ritmo, Guaracha Santiago, que me tiene de alguna manera como representante también hace muchos años. Me gusta cantar este género. Y después un disco de folclore, después hay canciones que están naciendo para otros artistas. Y las voy así, dosificando, tratando de darle un concepto, de darle un contexto. Y desde ahí generar un video, una producción audiovisual. La gente por ahí no sabe cuánto lleva hacer una obra. No solamente grabar o componer una canción, sino producirla. Congeniar con los músicos y músicas que participan. Encarar el guión, porque nosotros, desde el Doom Producciones, que somos Jo Marcel y yo y un equipo, también nos autogestionamos eso, ¿no? Los videos, las ideas, los guiones, las filmaciones. Entonces, es como mucho tiempo, un proceso que de repente, en un segundo, sale y la gente lo tiene en la mano o a la altura de un clic. Pero lleva un proceso hermoso, grande, de aprendizaje. Está bueno también que la gente lo valore. Y en tu proceso como artista, Franco, vos sos un gran cantautor desde chiquito. Hemos contado el año pasado tu historia, no es la primera vez que te sumás a Chacra 360. Y nos atrae eso también tan complementario, tan importante, que es el productor musical que también sos. ¿Eso te sorprendió o fuiste construyendo esa carrera? Que es otra dedicación, pero por supuesto se retroalimenta con el cantautor que ya sos. Yo lo hago desde chico. Desde mi primer demo de cuatro canciones, cuando tenía 13, no, menos, 12 años, grabo un demo. Yo ya producía de alguna manera canciones. Me sentaba a estructurarlas y decía, aquí va a ir una guitarra, aquí va a ir un acordeón, aquí va a ir una batería. Y lo hablaba mucho, me comunicaba fluidamente con los productores, digamos, de alguna manera consagrado en ese momento. Y he tenido la suerte de que me sepan entender, de que sean pacientes. Y de ese aprendizaje es que llevo prácticamente toda mi vida produciendo mis discos, algunos con otros, como los primeros, con otros productores, como Juan Antu, Roberto Canto, el Digo Planar. Y entonces esa química y esa formación hoy me lleva a producir yo con otros artistas, como en ese momento, ese franco adolescente, niño. Compartiendo con otros artistas, produciendo para otros artistas, no solamente para mi proyecto, para mi propuesta, sino también componiendo canciones para nuevos artistas, nuevos géneros. Y también produciendo esos discos y esas canciones. En mi pequeño rincón, que es mi rincón favorito de la casa, que es el estudio, el DUN. Sin dudas, sin dudas. Algunos aman la cocina, pero en tu caso es el estudio. Y entre todo esto que nos estás contando, cranear un show. Me gusta la cocina también, no jota. Ah, bien, no solamente. También cranear cada espectáculo que desde Chakra Televisión pudimos asistir gracias a tu invitación el año pasado. Y todo también el trabajo escénico, ¿no? Franco Ramírez se transforma cuando está en escena. Y dentro de este comienzo del año, Franco, ¿qué escenarios te han sorprendido? Porque realmente se genera esta fiesta alrededor de la música, de todos tus seguidores. Ya vas recorriendo el país y tenés, podemos decir, fandom, como tanto se habla hoy en el lenguaje de las redes sociales. Pero hasta ahora, hasta este febrero, hasta estos dos meses, ¿qué te sorprendió de todas las peñas que recorriste del país? Me sorprende, en principio, saber que hay mucha gente que me convida y que me invita también a los lugares que nunca fui o que voy poco. Y que la gente está ahí esperando un show nuestro. Venimos de San Cristóbal, Santa Fe, venimos de Frías, Santiago del Estero. Bueno, hay muchos lugares que por ahí no volvíamos hace un montón. Y la gente sigue esperando. Después de 20 años, yo, si bien todavía me queda un largo estrecho, o eso espero, tengo 35 años, pero como comencé muy de chico, llevo 20 años de carrera. Un montón. Que creo que no es poco. Todavía me queda mucho por aprender. Y a lo largo de esos años he sabido como también cultivar otros públicos. Hoy hay gente adolescente que me sigue, por ejemplo. Gente joven, que son los hijos de las personas que por ahí me seguían cuando yo era adolescente también. Y es muy loco eso, muy loco. Y yo le agradezco a la vida, a Dios, a la tierra, que me da salud para poder seguir haciendo esto que quiero. Y hacerlo con humor, perdón, con amor. Y con humor también. Claro. Con respeto. Sí, hay mucho humor en tu espectáculo. Sí, eso fue hito que no quiero que se apague. Me sigo sorprendiendo de gente que por ahí con poca guita y con mucho corazón arma un evento gigante y en donde convocan a su pueblo. Me siguen sorprendiendo los gestos de la gente para conmigo. Y me encanta, me encanta eso. En definitiva, la música también te da amigos, te da familia, te expande, vincularmente. Siempre, siempre, siempre. Imagínate una vida en torno a la música, desde changuito. Viajando, viajando, conociendo lugares, pudiendo haber, no sé, elegido otra cosa, la música, a mí me ha cambiado, me ha formado desde chico. Y eso se lo debo a mi familia, principalmente, a mis compañeros y compañeras que algunos ya no están, pero que están siempre. Y de alguna manera me han ayudado y me han puesto en el lugar en donde estoy. Eso no me olvido más. Lo llevo conmigo, sé de dónde vengo. No sé muy bien a dónde voy, pero dejo que me lleve las ganas y el amor por la música, por la gente que escucha este género, que es prácticamente un género ya más personal, más allá del folclore y más allá de la huaracha. La mistura de todo eso, hemos sabido crear como una comunidad, una barriada, les digo. Nosotros somos parte de la comunidad desde Chakra 360, esperamos los lanzamientos, seguimos escuchando tus temas. Y voy a contar algo personal, que nadie me pidió, pero Tu Fantasmas es uno de mis temas favoritos ahí en playlist. ¡Ay, qué bueno! Bueno, Tu Fantasmas ahora se viene más de estas cumbias, así que a mí me encantan y como que siento mucho, muchas ganas de cantar ese tipo de cosas. Y Tu Fantasmas es también una de mis preferidas y me alegro, me alegro que lo sea para vos, Santi. Así que declaro en Chakra 360 también soy parte del fandom y un honor tenerte acá en este año, Franco. Parte de la barriada. Vamos, Río. Vamos nomás. Gracias, Franco. Gracias, Anto. Besos a todos ahí.